Hola, soy Ramón, os voy a hablar de Lucy, una película de Lick Besson. Bueno, a Lick Besson desde luego no se le puede negar su capacidad de generar taquilla. Lucy introduce ya muchos elementos que hemos visto a lo largo de su filmografía. En Lucy hay algo de Nikita, dura de matar, o de Juana de Arco, de Lick Besson o del quinto elemento. En estas cuatro películas sus protagonistas son mujeres extraordinarias. A mí la película de Lick Besson que más me ha gustado junto con el quinto elemento ha sido El Profesional, León y El Profesional. Ya sabéis, esta película en la que además se descubrió una maravillosa Natalie Portman. Lucy es una película tremendamente entretenida, con un comienzo impresionante, impactante y que deseas que perdure. Al final la peli desbarra, se introducen elementos, a mi modo de ver, demasiado estrambóticos, mezclando ciencia, ficción y filosofía. Aún así, la espectacularidad visual es tan apubiante que no deja de impresionarte. La mayor parte del metraje se desarrolla en Taipei, que es la capital de Taiwán, y que en ella se pueden reconocer elementos emblemáticos de esta ciudad, como el Rascacielos Taipei 1001, que fue durante unos años el más alto del mundo, la estación de ferrocarril o el Hotel Reye. Yo nunca he estado en Taipei, posiblemente nunca esté, pero bueno, me he informado y os lo puedo contar. Scarlett Johansson es, además de estar súper buena, y puede ser que me quede corto esta chica, conforme ha ido avanzando en años y madurando, ha ido mejorando. Además de eso, de estar tan extraordinariamente buena, demuestra ser una extraordinaria actriz, especialmente cuando su inteligencia sigue siendo normalita, conforme aumenta su coeficiente intelectual, se vuelve menos expresiva, ¿no? Y insisto, su interpretación a mí me parece magistral. Afortunadamente, la película termina cuando debe de terminar, incluso al final, yo creo que se hace un poco excesiva, solo dura 85 minutos, y la verdad es que no tiene ningún momento de aburrimiento. No es la mejor peli de Lick Besson, pero cumple su cometido de divertir. A mí no me ha hecho pensar gran cosa, tal vez porque yo solo soy capaz de utilizar el 10% de mi capacidad neuronal, y poco más. He oído, y lo voy a plagiar claramente, que esta película empieza siendo de Lick Besson, y termina siendo de Terrence Malick. La verdad es que me encanta esta frase y por eso os la he dicho. Ya sabéis que podéis leerme en el Heraldo de Lenares, seguirme en Twitter en arroba hola soy Ramón, en podcast hola soy Ramón, y en este canal de YouTube hola soy Ramón Vídeos. Muchos besos y muchas gracias. 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 Gracias.